Música Espero que este festejo y otros eventos culturales tienen una vital importancia para que se acuerde a la comunidad de los actores Música El país invitado a la República Araba es un salado democrático Muchas gracias señora Martes, les vengo a traer un saludo de un pueblo hermano también del norte de África y en esta ocasión traemos varios documentales sobre la historia de Sajalquental Entonces nuestra historia empieza a partir del año 1890 Para que nos acompañen en el Parque de México ya que se van a presentar con unas películas Hola, ¿qué opinas cuando se pelea con una amiga? Decenso, incidente El Festival Internacional de Cine Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho Hacer parte de uno esa historia Ya sea como actor o como camarógrafo o como productor o como sonidista En el ejercicio audiovisual es siempre un trabajo en equipo Y sobre todo quitarse el miedo de encima de con esa idea de que nosotros no podemos hacer una película Nosotros no podemos contar con imágenes A quien de acá le gusta el cine y la fotografía A todos les gusta el cine y la fotografía Nos mezclan la historia y cuentan con la película No es algo que le pasa a usted Como el marido no fue Que cayó O a sus amigos se divirtieron O algo así Primero vamos a ver cómo son las cuestiones técnicas Cómo son los planos Qué son las escenas Esa cosa Cómo se cree un guión De qué manera se puede escribir una historia Un guión ¿Sí? Sería lindo que se anote la mayor cantidad Que no tengamos miedo En equivocarnos Porque esto es un espacio de Equivocarnos Existencia Somos jóvenes que tal vez mucho no lo contamos con apoyo Ya pienso que es el mejor medio para que la gente exprese lo que sienta Venimos a IDPRON a capacitarnos Aquí para ser los mejores gladiadores En un futuro poder guerrera sin temores Pero ¿Cuál es la otra pregunta? Fenómeno Entonces yo estoy ahora la orden Para lo que ustedes gusten Con mucho gusto estoy Pero a Mariela le hablamos Hoy cómo estamos Y en este espacio Y a Mariela le hablamos En el colegio Cuatro alumnos Eso es un besaje arte Mi pregunta es que yo cómo hago si yo tengo la mano como por mi esposa que la derecha Nosotros estamos con los compañeros de mi abuelo haciendo un taller para los jóvenes Pues yo me encuentro acá porque quisiéramos saber qué opina acerca de la situación que se presenta en los embarazos de temprana Ojo hasta el ocho Estánislao vive en Europa huérfano de padre, madre y patria Vamos a leer Pero cada vez se va sumando más gente Sobre todo hacer los talleres Ayer por ejemplo asistieron más o menos unos 60 niños Encontró el sentido de manejar una historia en la cual a través de un personaje se refleja el valor de lo que es Ciudad Bolívar Ella va a matar y cambia Vamos a empezar con un presidente O sea, en vez de pensar tú y en vez de pensar traer Tenemos que pensar, no sé, cuál es la política pública que se va a construir Es internet Es el medio de la libre presidencia Cómo se moviliza la gente Cómo llega, digamos, a organizarnos más interesante Que todos están acá, amén Todos están aquí, amén Todos están aquí, amén Amén Altyaz Y no vuelvan Llevan o altyaz Si no te interese El futuro solo depende de ti CuSO Amigo, la hora llegando, tu causa ahora solo, no voy a eso, no voy a eso, no voy a eso, no voy a eso. Amigo, la hora llegando, tu causa ahora solo, no voy a eso, 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 no voy a eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.